Muy buenas tardes. Siempre es un gusto y un placer compartir con el equipo que es el responsable de un proceso tan importante para la universidad, de poder estar un momento y reflexionar sobre algunos puntos importantes. Si me permite, Joshua, compartir mi pantalla. Me confirma si pueden visualizar. Bueno, en efecto, ¿no? Estos últimos años hemos ido creciendo, no solamente en números, sino también en extensión geográfica, la universidad como tal, pero también hemos seguido profundizando el tema de la calidad del diseño. Por eso, comprometidos con este criterio de calidad, seguimos apostando que un proceso importantísimo es esta reunión con aquellas personas que van a acompañar, asesorar, orientar a todos nuestros docentes diseñadores. Realmente, cuando nosotros empecemos a pensar y asesorar con los docentes en cómo va a ser el diseño, en realidad nos encontramos frente a un nuevo proyecto, a una nueva forma de trabajo, ¿no? Y el reto del equipo, en este caso de la Dirección de Tecnologías Digitales, tanto como el Vicerrectorado, nos hemos propuesto de que debe cambiar, de que debe ser mucho mejor, de que debe ser mucho más potente, ¿no? Por eso quiero participar en esta reunión. Mi participación va a ser aproximadamente 15 minutos, no más. Entonces, quiero hablarles un poco de cómo pasamos de ese diseño curricular macro, de esa programación macro, a lo que ustedes hacen ya como parte del despliegue del proceso, ¿no? Entonces, para ello, me voy a apoyar de algunas presentaciones, bien rápidas, y quisiéramos preguntarnos, y de repente, si alguno de ustedes nos puede responder a través del micro, o si no, por el chat, pueden decir, ¿qué documento oficial reciben o recibirán para iniciar el diseño de la asignatura? Cuando Alejandro nos indicaba que vamos a recibir una comunicación, vamos a recibir un cronograma, pero aparte de esa comunicación, vamos a recibir el sílabo. Ese documento oficial que ha pasado por una etapa, nosotros le denominamos la primera etapa, nosotros cuando nos llega la comunicación nos dice que vamos a iniciar la segunda etapa, ¿no? Entonces, en esa primera etapa ha habido todo un proceso para elaborar. El docente diseñador, juntamente con el equipo de gestión curricular, con sus asesores didácticos, van a tener que analizar el perfil de egreso, van a tener que analizar la malla curricular, ¿no? Para identificar que su asignatura, en qué ciclo se ubica, qué prerequisitos tiene y cómo se articula con otras asignaturas del mismo ciclo. Y que de repente, ¿cuál es la secuencia de esa asignatura para los siguientes ciclos? Si tuviéramos el caso. Hacen una revisión y un análisis de una matriz de competencias, donde cada una de las asignaturas van a aportar el logro en un nivel determinado. De la misma forma, van a poder analizar la sumilla de la asignatura. Esto está establecido en el diseño curricular. A su vez, hacen un análisis de las estrategias didácticas adecuadas, pertinentes para el desarrollo de la asignatura. Y, lógicamente, se establece y se analiza el sistema de evaluación. O sea, ¿cómo se va a evaluar? Y en esa etapa de análisis, en esa etapa de decisión, tienen que ver cuál es el sistema de evaluación para cada modalidad, para cada formato, ¿no? Una vez que han analizado eso, se desarrolla, se elabora el sílabo. En el sílabo, se establece el resultado de aprendizaje de la asignatura. En este caso del plan 2018, sí ya tenemos un resultado de aprendizaje descrito desde el diseño curricular. En otros casos, para el futuro más o menos vamos ampliando esta información. Algunos resultados de aprendizaje no van a estar en las asignaturas. Entonces, ahí, en esta área, quienes, juntamente con el docente, establecen el resultado de aprendizaje de la asignatura y, a su vez, determinan los resultados de aprendizaje por unidad. De igual forma, ya habiendo analizado todas las estrategias didácticas, establecen la metodología que van a trabajar cada una de las asignaturas, ¿no? Y nosotros apostamos que nuestra metodología debe ser experiencial y colaborativa. A la vez, también ya establecemos la forma de la evaluación del diseño. Si ustedes pueden encontrar algunos elementos que son previos, que ustedes no lo ven y que lo van a ver solamente reflejado en el sílabo, esta es la etapa 1 o la fase 1. Y a nosotros nos llega el sílabo y nosotros, como equipo de virtualización, de modelamiento, empezamos a trabajar todo lo que corresponde al diseño de las asignaturas a partir de los formatos, a partir de las modalidades. Entonces, solamente aquí me quiero detener un poquito sobre las competencias y los niveles. Esa es una de las cosas que no se visualiza así con amplitud en los sílabos, pero sí tenemos que reconocer que hay una competencia. Y lo que van a encontrar en los sílabos, solamente se va a anunciar el título de la competencia. Hay una competencia, esta competencia tiene una descripción tal como acá se indica, es solamente un ejemplo, pero esta competencia está establecida por niveles. Tenemos el nivel inicial, el nivel intermedio y el nivel logrado. ¿Qué nos dice gestión curricular respecto a los niveles de las competencias? Nos dice que una asignatura puede contribuir, depende del nivel o del ciclo donde esté ubicada la asignatura, a un determinado nivel. Por ejemplo, si yo estuviera diseñando una asignatura de los primeros ciclos, éstas estarían apuntando al primer nivel, al nivel inicial. Entonces, para sistematizar o para simplificar esta comunicación le llama nivel 1. Pero si nosotros, que ya vamos a iniciar con el proceso del diseño del décimo periodo, del décimo ciclo, nuestras competencias y el nivel que nuestras asignaturas van a contribuir, es al nivel logrado, a esta última, penúltima etapa. Estamos hablando de esta, de logrado. Nosotros en términos concretos le llamamos nivel 3. Entonces, cuando ustedes se identifiquen en el sílabo van a encontrar esto. Está a un nivel inicial, a un nivel intermedio o al nivel logrado. En este caso, la gran mayoría, por no decir casi el 100% de asignaturas, van a estar a nivel logrado de la competencia. Y me dirán, Miriam, ¿y qué pasa con lo sobresaliente? Eso no, nosotros no lo tocamos porque eso tiene que ver con el egresado, con la evaluación a los egresados después de que hayan salido de la universidad. Entonces, un poco para reforzar algunas ideas que hemos venido trabajando ya en los anteriores eventos, pero también para el grupo nuevo, ¿qué estamos entendiendo por el sílabo? ¿Qué es el sílabo? Es un documento que materializa el currículo en el aula. Todo lo que hemos hablado de la parte de diseño curricular, hay todo un documento que más o menos tiene un promedio de 80 a 90 páginas, donde se establece toda la filosofía de la universidad, las características del currículo que está establecido en base a competencias y todo eso. Esto lo traducimos a través del sílabo. Por eso que nosotros esa parte no lo vemos. Es un producto de la planificación de una asignatura. ¿Y para qué nos sirve? Primero, nos sirve porque nos va a permitir orientar y organizar las actividades de una asignatura. O sea, este documento oficial nos va a permitir a los docentes, diseñadores, a ustedes asesorar ese proceso para el diseño de la asignatura. También permite el intercambio de información académica entre el docente y el estudiante. Por eso nosotros le llamamos es un documento oficial. Al conocer con anticipación las actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollarán. Eso es importante. Definir. Un poco aquí vamos a hacer un rápido análisis de cómo encontramos el sílabo. Para eso, por ejemplo, lo primero que van ustedes a recibir es un sílabo similar al que tenemos aquí en vista. Está el título o el nombre de la asignatura. Está el código. Está el carácter de la asignatura. Y el prerequisito, ¿no? En este tiempo que estamos en el décimo ciclo, casi hay un buen grupo de asignaturas que van a tener prerequisito. Para una mejor asesoría dentro del proceso, es importante que ustedes revisen de qué se trata la asignatura prerequisito. Sería importante hacer una revisión del sílabo previo para ir orientando qué cosa podemos encontrar que sea una secuencia para esta asignatura. Y nos ayudaría mucho, por ejemplo, para elaborar nuestras evaluaciones de entrada. Tenemos el número de horas, ¿no es cierto? Que aquí estamos, hemos establecido. Le voy a, voy a un poco, me voy a ubicar en uno de los sílabos, ¿ya? Para poder, en este sílabo que hemos visto. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, en primer lugar, dónde está ubicada la asignatura. Nos está indicando que está en el periodo del décimo. Es una asignatura de especialidad, ¿no? Ahí nos está indicando que esta asignatura está dentro de la carrera de derecho. Y aquí dice, busca desarrollar la competencia específica, conocimiento del derecho y destreza legal en el nivel logrado. Algo que hace un momento comentábamos, ¿no? Entonces, no es necesario revisar todo ese cuadro que les he mencionado porque en el sílabo ustedes van a encontrar la competencia solamente con el título, ¿ya? Y el nivel en que está, está ubicado este, esta asignatura, ¿no? En algunos sílabos ustedes van a encontrar más de una competencia, más de un nivel. Hay que describirlos todos ellos. Es importante y hay que indicar al docente que su asignatura está contribuyendo en más de una competencia. Por otro lado, vamos a encontrar los contenidos que vamos a abordar en cada una de las unidades a nivel general de la asignatura. Y aquí vamos a encontrar el resultado de aprendizaje, ¿no? ¿Cierto? De la asignatura. Aquí vamos a encontrar cada una de las unidades donde se menciona el título de la unidad, la duración, el resultado de aprendizaje de la unidad, los ejes temáticos. Por ejemplo, acá hay una cosita que sí le recomendaría mucho a ustedes. Si esta asignatura perteneciera al grupo de asignaturas que vamos a diseñar para la modalidad presencial, tenemos tres temas, estos tres temas ejes, diríamos, ¿no? Que cada uno de estos temas ejes deberíamos trabajar en cada una de las semanas. Pero, Miriam, son cuatro semanas por unidad. Sí. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Nosotros lo dividimos? No. Es el docente experto que nos tiene que indicar cuál de estos ejes temáticos tiene subtemas o cuál de esos ejes temáticos los vamos a dividir en dos, ¿no? Entonces, es el experto el que nos tiene que identificar. ¿Y qué pasa si es una asignatura para la modalidad semipresencial o educación a distancia? ¿Cómo trabajo, Miriam? De igual forma, si ya hemos trabajado en un formato para la modalidad presencial, lo que hacemos es unir las semanas porque en la modalidad semipresencial y la modalidad de educación a distancia, lo que se hace es que dos semanas de presencial es igual a una semana de semipresencial o educación a distancia, ¿no? Entonces, la idea es que en cada una de las semanas graduemos bien los ejes temáticos y los subtemas. Lo que debemos sí evitar es que dentro del diseño de la asignatura desaparezca algún eje temático. ¿Se puede incluir algún eje temático? Sí se puede incluir. Lo que no debe haber es que desaparezca algún eje temático. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Mira, ¿qué pasa? Igualito, ¿no? Mira, tenemos tres ejes temáticos, tres ejes temáticos. Pues aquí tenemos cuatro. Aquí nos hace más fácil la vida, ¿no? Pero en algunos casos tres es decisión del docente experto, pero ahí tendrá la razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es dosificar los ejes temáticos por las semanas y en función a las unidades. Y rápidamente aquí en metodología, porque esto no nos vamos a detener mucho. En metodología ustedes ya pueden ver aquí la diferencia. Tenemos la modalidad presencial, es un formato blended y ya desde el sílabo nos debe estar indicando qué formato vamos a trabajar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando recibamos el sílabo. Nos está diciendo cuál es el método prioritario de preferencia dentro de esta asignatura, ¿ya? Tanto en presencial, semipresencial, modalidad de educación a distancia, ¿no? Ustedes saben. Aquí está nuestro sistema de evaluación para cada una de las modalidades. Este tema no lo voy a abordar porque hay un día específico que van a trabajar el equipo sobre el sistema de evaluación. Y cada uno tiene sus peculiaridades, particularidades. Por eso que también hay que, necesitamos revisar juntamente nuevamente con el diseñador, con el docente diseñador, esta parte, ¿ya? De evaluación. Para eso hemos preparado unas tablitas que les va a ayudar mucho para que puedan identificar los criterios. En cuanto a la bibliografía, eso sí hay que cuidar mucho que los docentes puedan trabajar la bibliografía básica como el material que sustente todo el marco teórico de su asignatura, ¿ya? Por ahí necesitamos reforzar, si hay necesidad en algún momento, si no encuentran la bibliografía, ir conversando con el equipo de Hub de Información para que puedan ubicar el libro en formato digital. También, dentro de los diseños, tiene que estar establecido, tiene que estar declarado este material, la bibliografía básica. Y la complementaria, lógicamente, ahí también tenemos que hacer uso. ¿Pueden aparecer más bibliografía complementaria? Sí, puede aparecer. No se preocupe. Lo que no se puede hacer es disminuir. Y los recursos digitales, ¿no? Bueno, aquí hay algunos recursos digitales. No todos son recursos digitales, ojo. No siempre una página web es un recurso digital. Muy por el contrario, un recurso digital está orientado más a que sea un material de orientación. Lo que respecta. Un poco para hacer una cosa bien rápida, me estoy pasando de los minutos. Quería ser muy rápida, pero había necesidad de un poco aclarar estos puntos. Pero sí es importante un poco trabajar bajo dos temitas importantísimos. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? Si bien, es cierto, ya está declarado en el sílabo, pero de alguna forma, cuando empecemos a diseñar cada una de las asignaturas, siempre va a estar presente este término, ¿no? ¿Cómo hago para que logremos el resultado de aprendizaje? Lo que nos dicen los otros autores en referencia a eso y recogiendo lo que han descrito en un manual, la Oficina de Evaluación de Aprendizaje de la Universidad Continental 2015, dice, son afirmaciones sobre los que se espera que un estudiante pueda conocer, comprender y ser capaz de demostrar después de haber culminado una unidad académica o un... pueda demostrar el estudiante al finalizar la actividad de aprendizaje. ¿Qué responde? ¿Qué pregunta nos debe ayudar a formular un resultado de aprendizaje o ver si hay coherencia o no? ¿Qué deben saber realizar los estudiantes al terminar la experiencia de formación? Si nosotros respondemos a esa pregunta y el resultado de aprendizaje no está respondiendo a esa pregunta, diríamos que es un resultado con las características que vamos a mencionar en un momento. Constituye el punto de partida para la evaluación y la metodología. Eso no olvidemos, ¿no? Ahora, ahí hay otra cosa que tendríamos que afinar. El resultado de aprendizaje de la unidad, el resultado de aprendizaje de la asignatura, ¿es igual a un propósito? Para algunos autores pueden decir que es lo más pequeño que un resultado de aprendizaje de la unidad. Pero por cuestiones operativas, creo que el propósito tendría que redactarse de otra forma. Ahí también creo que el equipo tiene también una orientación que iba a precisar en el momento correspondiente, ¿ya? Entonces, hay tres elementos que vamos a trabajar. Propósito, resultado de aprendizaje de la unidad y resultado de aprendizaje de la asignatura. Todos estos deben estar alineados y darnos la coherencia dentro del proceso del diseño. ¿Qué características tienen que tener este resultado de aprendizaje? Ser observables, comprobables y evaluables. Representativo del logro alcanzado. Realistas, factibles y justos. Esto han tenido que trabajar el equipo de gestión curricular. Por ahí, de repente, hay necesidad de hacer una vuelta. De repente, por ahí, el docente cuando planteó su resultado de aprendizaje, de repente faltaba afinar. Hay necesidad de hacer algún tipo de, de alguna pincelada. Pero sí, es importante que ustedes lo revisen nuevamente con el docente diseñador. Útiles y relevantes para la propia formación. Aprendizajes permanentes, posteriores y para el desempeño y ejercicio de la profesión. Si me das un minuto y termino yo, yo. Retadores, valiosos y exigentes, coerentes y transparentes, concretos y precisos. Esas son algunas de las características. Y aquí me voy a detener un minuto nada más. Lo que buscamos con esto del diseño curricular al diseño de la asignatura es alinear el proceso. Y cómo podemos alinear con aquello que hemos hablado durante estos 15 minutos. Primero, tenemos que tener mucha claridad en nuestro resultado de aprendizaje, tanto de la asignatura como de la unidad. Tener en cuenta los contenidos. Cómo se va a aprender, con qué estrategias, con qué métodos, con qué recursos, con qué actividades. Para eso, en nuestra modalidad, en el equipo de virtualización, se ha avanzado mucho. Tenemos todo ya previsto a través de los formatos. Eso nos ayuda mucho. Y también empezar a analizar la evaluación. O sea, todo tiene que ver una estrecha relación y una parte de articulación entre estos elementos. Esto está basado en el libro de Aneka. Y que en su momento también le van a compartir para que puedan ustedes asociar mayor información. Si hubiera alguna pregunta, de mi parte sería todo, Yosho. Muchas gracias.